José Luis, pues bueno, dicen que una vez cada cuatro años, un mes cada cuatro años, el mundo entero se para y lo único que importa es el Mundial de Fútbol. Y entonces, pues estamos obligados a la perspectiva internacional en el Mundial. Y mientras es cierto que los partidos han ido y venido, y ha habido grandes sorpresas como Arabia Saudita ganando la Argentina, lo que no podemos obviar, José Luis, es el hecho de que el Mundial en Catar, al final, lo que ha prevalecido es la cultura de la discriminación, la cultura de no dar oportunidades a las mujeres. Ha trascendido que la FIFA le dijo a todas las mujeres que habían ido esperando ser árbitros en partidos de la FIFA que no iban a poder ser árbitros titulares, que a lo más que podían aspirar era ser referis auxiliares, el cuarto o el quinto referi, los que indican que jugadores entran y salen de la cancha. Y la verdad, José Luis, un artista muy importante internacional, inglés y a nivel europeo, Oliver Jeffers, José Luis, ha dicho que la prueba que cualquier futuro país que quiera organizar un Mundial debe pasar es preguntarle, oye, ¿quieres tener la Copa Mundial del Fútbol Masculino? Perfecto. ¿Estás dispuesto a ser la sede del Mundial Femenino? Entonces, sólo así te podemos dar el Mundial, José Luis. ¿Cómo ves esa prueba? Es una prueba muy sencilla. Totalmente de acuerdo. Está reconocido. O sea, no nos hagamos tontos. O sea, por más que México y el comercio y la venta del Mundial y digan los estadios, la realidad es que está haciendo el Mundial, se está llevando a cabo en un lugar donde la mujer es oprimida. Se está haciendo en un lugar donde las mujeres ni siquiera las dejan ser referis o abanderadas. Y no podemos cerrar el ojo a eso. O sea, a final de cuentas, FIFA está demostrando ser una burocracia que se alinea con quien sea, con tal de ganar derechos comerciales. Y como mexicanos, como un país tan importante para el fútbol, porque si hay algunos aficionados que se han hecho sentir en el Mundial, son los mexicanos, en cualquier partido, ¿eh? El partido, sea el equipo en el que sea, mexicanos hay. Sí tenemos que plantearnos eso. Yo creo que es momento de decir, de exigirle a FIFA y de exigirle a los amos del fútbol en México y en todo el mundo, que cualquier país que quiera organizar el Mundial de Fútbol debe decir y estoy listo para organizar el Mundial de Fútbol Femenino. ¿Qué opinas, José Luis? ¿No crees que eso sería la base mínima? Que de hecho, entiendo que Holanda dijo que se retiraba, ¿no? Que se iba... Si no participaban las mujeres, ¿algo había por ahí de algunos de los países bajos? Bueno, te voy a decir una cosa. Dicen que FIFA amenazó, incluso muchos países europeos querían llevar su banda de arcoiris y FIFA les dijo que no lo iba a permitir y entonces equipos valientes como el equipo alemán se taparon la boca a la hora de tomarse la foto. Es decir, han intentado hacerlo, pero pues qué bueno que nos presuman sus estadios, José Luis, qué bueno que nos presuman sus grandes ciudades. Pero a final de cuentas son sociedades represoras donde la mitad de la población mujeres pues viven oprimidas. Y es un Mundial en el que FIFA quiere parecer modernos, sin corrupción, pero en el que le dijeron a muchas mujeres que iban a ser árbitros, ¿sabes qué? Ni a banderada vas a llegar, ¿eh? Te vas a quedar de cuarto y quinto referee haciendo los cambios de jugadores. Y de verdad, José Luis, eso no se vale. Y es momento que los mexicanos que tanto pesan en la afición se hagan sentir. No nos hagamos tontos. Qatar es un Mundial que debería avergonzarnos. Lo que está pasando en Qatar es vergonzoso. Nos están dando a tole con el dedo. Estamos viendo un régimen autoritario, represivo y misógino, organizando una fiesta en el que la mujer no es bienvenida. Ulises Carrillo, muchas gracias. Gracias, José Luis. A ti y a tu auditorio y sobre todo a tu auditorio femenino en este Mundial que de verdad da vergüenza. Gracias. Un saludo igualmente. Gracias, es Ulises Carrillo.